Puede que un deportivo híbrido japonés con el frente diseñado para parecer un ceño fruncido sea demasiado para algunos pero, con un motor V6 de 4 litros, 420 caballos de fuerza y una dirección hidráulica que casi te permitirá tener el control, el Dinka y Esther no es cualquier tontería. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hecha, me hecha. ¡Eso es verde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Elevator going, stop! What were you looking for? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Luxurí valet and concierre services... ¡Suscríbete! ¡Bienvenido, señor! ¡Your betes, por favor! Ok, bets are closed. Let's begin A 12 10 ¿Quieres otra carta? There's an 18. Another card? That's a 16. Dealer wins. Time to send in your bets. All bets are closed. It's time to play. I see 16. A 10? And that's blackjack. Win for the dealer. And now, your bets. Okay, bets are closed. Let's begin. That's a 16. That's 6. Would you like another card? That's 19. Do you want another card? Look at that! A 15? That's 21. Dealer wins. Your luck could change soon. Oh! Oh, yeah. Come on! Come on! Come on! No, no, no. No, no, no. Level 2. Level 2. Level 2. Level 3. 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 Level 3.